Oiga, pues ya empiezan los chapulinazos y están a la orden del día. Un chapulinazo ocurrió en el seno del cabildo moreliano, pues en la sesión extraordinaria que se llevó a cabo, uno de los regidores, que se llama Carlos Reyes, hizo el anuncio oficial de su salida del grupo de Morena. Ahora, el regidor Carlos Reyes deja Morena y se adhiere al Partido del Trabajo, dijo ese regidor, no lo puedo creer, que sigue firme con su compromiso de la Cuarta Transformación del País, con un partido aliado a las políticas de Andrés Manuel López Obrador, pues el partido más aliado a las políticas de Andrés Manuel López Obrador es Morena, pues deja Morena y se va al PT. Se echó un discurso donde dice el regidor que con este cambio de filiación partidista no abandona sus principios, por el contrario buscará en todo momento cumplir con los compromisos que hizo, con quienes apoyaron el proyecto Juntos Haremos Historia y que hasta el momento por distintas circunstancias ha sido imposible consumar. Ya también había chaqueteado, este ¿cómo se llama? Eliasim Cañada también, que abandonó al Partido de Encuentro Social y ahora Carlos Reyes también se suma y como que el PT poco a poco va haciendo su ronchita ahí en el cabildo Moreliano.